En mis años de universidad me juntaba con algunos amigos que objetivamente eran más inteligentes que yo. Estaba claro que la capacidad que tenían ellos para entender y sintetizar la información era muy superior a la mía, por no hablar de que ellos necesitaban la mitad de horas que yo para aprobar los exámenes. Sin embargo, cuando terminamos la carrera fue toda una sorpresa ver que mi nota media era considerablemente superior a la de aquellos que eran intelectualmente superiores a mí. Fue entonces cuando entendí e hice parte de mí la filosofía de que el trabajo duro, bien hecho, es muy superior al talento. Realmente no importa si eres más o menos inteligente, lo único que tienes que hacer es compensar con trabajo duro y constante tu falta de inteligencia, de habilidad o de experiencia. Si tu competidor es más inteligente, más talentoso o más habilidoso que tú, eso solo significa que vas a necesitar trabajar dos, tres o cuatro veces más duro de lo que él trabaja. Si no eres lo suficientemente bueno en algo, trabaja más duro, trabaja más inteligentemente y, eventualmente, serás superior al resto. Y esta es la base del efecto compuesto. Decisiones y hábitos inteligentes mantenidos en el tiempo con consistencia se traducen siempre en resultados positivos. Sin balas mágicas, esta es la que yo personalmente considero como única y verdadera fórmula para el éxito. El efecto compuesto siempre funciona. Puede funcionar para bien si tomas las decisiones y adoptas los hábitos correctos, o para mal si haces lo contrario, pero siempre, siempre funciona. El problema es que la mayoría de las personas ignoran una parte esencial de la fórmula, la consistencia. La gente para de correr después de la primera semana porque siguen estando gordos, o paran de tocar el piano porque después de tres meses no han logrado tocar ni una sola pieza completa. Lo que no son capaces de ver es que todos esos pequeños pasos que están dando cada día supondrán una diferencia radical en sus resultados futuros. El éxito no es algo que se consigue de un día para otro. Es como si plantaras un árbol y esperaras que saliese de la noche a la mañana. Si estás esperando eso, te vas a decepcionar y vas a sentir que has fracasado. Pero si sabes que para tener éxito solo necesitas regarlo cada día, entonces vas a ser constante y vas a echarle un poquito de agua todos los días, hasta que salga. No seas tan ingenuo de creer en el genio de la lámpara que te transformará en una persona exitosa con un clic. No te engañes creyendo que ese atleta de primera clase está donde está por un golpe de suerte o por puro talento de nacimiento. Esa persona ha tenido que levantarse para entrenar cuando los demás seguían durmiendo, ha seguido trabajando cuando los demás se han ido a descansar y ha sufrido el fracaso, la soledad, la decepción y la frustración que se requieren para llegar a ser el número uno. Pero ha sido perseverante y eso es lo que ha marcado la diferencia entre ganar y perder. Las decisiones que tomamos pueden ser nuestro mejor amigo o nuestro peor enemigo. Todo lo que tenemos en nuestra vida existe porque en su momento tomamos una decisión acerca de algo. Y cada decisión, no importa lo insignificante que parezca, altera la trayectoria de tu vida. La diferencia entre ser rico, feliz, saludable o depresivo está en las decisiones que tomamos en la vida. Paso a paso, día a día, tus decisiones dan forma a tus acciones hasta que éstas se convierten en hábitos. Fracasar es un hábito, así como lo es triunfar. Y una vez has construido hábitos positivos que están alineados con tu objetivo, solo tienes que mantenerlos en el tiempo. Requiere un esfuerzo masivo crear buenos hábitos y establecer una rutina adecuada, pero una vez todo va en marcha, lo único que necesitas hacer es mantenerte en esa línea. Esto es lo que llamamos momento. Es como cuando bombeas agua, por ejemplo. Durante los primeros bombeos no sale ni una sola gota de agua. Pero que no salga el agua no significa que tu trabajo esté siendo en vano. El agua está subiendo por la tubería y se necesitan varios bombeos hasta que llega al final. Pero tú no lo ves aún. Así el agua comienza a subir por la tubería. Y si sigues bombeando, eventualmente expulsa una cantidad pequeña de agua. Apenas unas pocas gotas. Aquí es donde muchas personas piensan, tiene que ser una broma. Y entonces, desisten. Pero ahora es cuando ocurre la magia. Si sigues bombeando, al final, obtienes un flujo constante de agua. Y ahora que el agua está fluyendo, ya no necesitas bombear con la misma fuerza que al principio. Simplemente necesitas seguir bombeando de manera consistente. Ese es el momento y ese es el efecto compuesto. El trabajo duro, inteligente y constante produce resultados en el tiempo. ¿Y qué pasa si dejas de bombear? Que el agua se va hacia abajo y deja de salir. Y cuando quieras que salga, deberás repetir el proceso de nuevo y gastar una gran cantidad de energía en volver a estar en la posición que estabas antes. El momento se ha ido. Y la única manera de recuperarlo es volver a humbear con fuerza. Así es como la mayoría de nosotros funcionamos. Nos ponemos motivadísimos a aprender inglés, nos apuntamos al gimnasio y decidimos leer todos los días. Generamos los hábitos y de repente llega un día en que interrumpimos toda actividad rutinaria. Y entonces dejamos morir el momento para volver a donde estábamos al principio. Y eso amigos, es una tragedia. La vida es una maratón, no un sprint. Se trata de avanzar de manera constante como la tortuga y no de forma esporádica y explosiva como la liebre. Sé inteligente, sé la tortuga.